¿Qué es la pandemia de la pandemia de la pandemia? ¿Qué es la pandemia excepcional que genera el gran dolor, sufrimiento humano que nos hace reflexionar, que nos hace interpelar? ¿Cuál es el mensaje de Dios al corazón del hombre de lo que está pasando? Por tanto, la pandemia nos debe hacer tomar conciencia que somos seres frágiles. Nosotros necesitamos de otras personas y no somos autosuficientes. Nos hemos acostumbrado a vivir a manera nuestra, descuidando de las cosas más importantes de la vida, de las cosas más valiosas. Nos hemos acostumbrado a las grandes desigualdades e injusticias, condenándolos a muchos a vivir en situaciones menos humanas. En el Evangelio de hoy, el relato de la pasión de nuestro Señor, claramente nos muestra la condena de un inocente, Jesús. Y la liberación del malhechor, un tal Barrabás. Son dos actitudes diferentes de nuestra gente. Dos palabras distintas. Pero lo más triste es que la misma gente que ha escuchado las palabras de Jesús, que ha visto y recibido los milagros, las bendiciones, son los primeros en gritar. El malhechor, crucifícalo, crucifícalo, significa que verdaderamente no han conocido a Él, no han entendido nada, han preferido elegir el mal. Ahora es el momento de elegir el bien, es el momento de escuchar a Dios, es el momento de buscar la unidad, la armonía, de apoyarnos entre todos. Si nos reconciliamos entre todos y con la naturaleza, entonces será posible una nueva armonía, donde la naturaleza vuelve a la vida. El aire se vuelve más limpio. La esperanza en medio de esta crisis es que esta pandemia es superable, si todos cooperamos responsablemente. De ella nadie se puede salvarse solo. En medio de las experiencias de inseguridad y angustia, del miedo a la soledad, miremos el futuro con optimismo. Hagamos de este tiempo un momento de gracia para dejar que Dios toque y sane nuestras heridas, que nos transforme y renueve interiormente, para que vivamos con ojos, oídos y el corazón abierto a Dios, porque sin Cristo, o fuera de Cristo, no solo no hay vida, sino la muerte y la muerte espiritual. En estas circunstancias, un verdadero amor al prójimo para salvar vidas y cuidar a las personas más vulnerables será el respetar las medidas y las indicaciones que nos dan. Que nos dicen, quédate en casa, no salgas, lávate las manos siempre. En estas condiciones solamente, la palabra de Dios y la oración son nuestra fuente principal de aliento y fuerza espiritual. De esta Semana Santa, en esta Semana Santa y Pascua que nos toca vivir, en tiempos de pandemia pongamos nuestra esperanza en la cruz de Cristo. Por la que hemos sido sanados y salvados, porque nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios. No estamos solos, Dios está con nosotros. Hermanos, los invito a rezar, los unos por los otros, por las personas enfermas de virus, por sus familiares y todas las personas que los cuidan. Oremos por los médicos, por su fortaleza. También oremos por las personas que han fallecido por causa de este virus. Por sus familiares en dolor, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.